Vamos. Bueno, estamos con Abuelo Villarreal que, bueno, acaba de dar juramento para entrar a lo que va a ser el cuerpo activo de la Asociación Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. Mejor promedio. Así que, bueno, primero, felicitaciones. Bueno, muchas gracias y estoy muy agradecido por los instructores. Nada, estoy muy ansioso por empezar. Bueno, contanos un poquito, ¿qué te llevó la decisión a vos a inscribirte en aquel llamado a participar de la Asociación Bomberos Voluntarios? Primero que nada es ayudar a la comunidad. También soy scout y me gusta mucho el tema de ayudar a las personas y a las personas que lo necesitan y poder dar una mano, una parte, devolverle una parte a la comunidad de lo que me da. ¿Vos tuviste el acompañamiento de tu familia? ¿Sos de acá, de Punta Alta? Sí, soy de Punta Alta y tuve el acompañamiento de mi familia. ¿Cómo está compuesta tu familia? Padre, madre y hermana. ¿No tenés chicos? No, no, no. ¿Cuántos años tenés? 21 tengo. ¿Ahora hay una decisión muy importante para el primer bombero en la familia? Sí, soy el primer bombero en la familia. Un poco asustado al principio, pero bueno, lo apoyo. Nos comentabas que, bueno, ahora la ansiedad pasa por ya ir en la autobomba y acudir al primer llamado de emergencia. Sí, bueno. Pasar por esa experiencia, digamos. Espero pronto pasar por eso y nada, que sea lo que Dios quiera. Bueno, felicitaciones y los mejores. Muchísimas gracias. Estamos con también egresados que tomaron juramento, en realidad, para lo que va a ser la conformación del cuerpo activo. Contanos un poquito qué pasó, cómo pasó la decisión de venir y conformar y ser parte del cuartel de bomberos. Nada, yo por mi parte siempre fui de chiquito, siempre me gustó y siempre tenía la emoción de ver a los bomberos. Y tenía, tengo un taller donde nosotros a veces reparábamos los camiones y bueno, siempre me gustó. Por eso me llamó la atención. Y también el propósito de venir a ayudar y todo lo demás. También casi parecido acá a mi compañero Ezequiel, viví acá a la vuelta, muy chico, he tenido la posibilidad de venir a cuartel a ver el tema de los camiones y demás. Bueno, tuve la posibilidad de ingresar y bueno, acá estoy cumpliendo el sueño, ¿no de chico? Yo no, de chica no, pero me anoté y lo fui y quería descubrir a ver si me gustaba o no y me encanta. ¿Qué fue lo que más le llamó dentro de lo que fue el curso? ¿Más llamó la atención o dijeron, esto hace un bombero? Y hay muchas cosas, todo lo que sea salvamento y esas cosas, es muy lindo, la verdad, eso, fantástico. Aparte, el grupo de compañeros que se armó, se formó, la verdad que son excelentes. Me llevo muy buenos recuerdos de acá y bueno, va a tocar seguir con la guerra de carrera, ¿no? Y los instructores también, para destacar. Un buen número de chicas en esta promoción. Sí, sí. O sea, las chicas vinieron a full con todo. Sí. ¿Cómo pasaron la instrucción? ¿Bien? ¿Cómodas? No, bien, bien, la verdad que la pasamos bien. Yo, por lo menos. Bueno, chicos, felicitaciones para lo que viene. Bueno, millones de gracias. Gracias.